Fría como el invierno, ellos se mueren por un beso Pero es difícil la jugada, querías comprobar Porque dicen que yo soy criminal, vas a ver cómo esto va a terminar Te quería contar que... Dicen que yo soy mala, de mí nadie se salva Sé que quieren mi cuerpo, de ellos no quiero nada Dicen que tú eres mala, de ti nadie se salva Y como una modelo, todos te tienen ganas